Interrumpimos nuestra programación para llevarles noticia de último momento, algo que anunció la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, del Departamento de Justicia, un comunicado que fue emitido hace un poco más de una hora y tiene que ver con Honduras y el narcotráfico. Vamos por partes y por supuesto que cualquier acusación sea hecha por el Departamento de Justicia o cualquier autoridad a nivel mundial debe tener como precedente la presunción de inocencia de los acusados, pero vamos por partes, el comunicado y les voy a estar leyendo de este comunicado que incluye también este comunicado que incluye también el pliego de cargos presentado, alega que Juan Carlos Bonilla Valladares, conocido en Honduras como el Tigre, y quien fue director de la Policía Nacional de ese país, fue acusado, tiene un pliego de cargos en esa Fiscalía Sur de Nueva York por narcotráfico y uso de armas. De acuerdo con el fiscal de Nueva York, del Distrito Sur, Jeffrey Berman, Juan Carlos Bonilla Valladares está acusado con conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y ofensas con armas de fuego que tienen que ver con el uso y posesión de ametralladoras. De acuerdo con el pliego de cargos, dice, entre dos mil tres y dos mil veinte, organizaciones de narcotraficantes en Honduras y el mundo trabajaron de manera conjunta para y con el apoyo de ciertas figuras públicas privadas, incluyendo políticos hondureños y funcionarios de cumplimiento de la ley para recibir cargamentos de numerosas toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde lugares como Colombia y Venezuela a través de vía aérea y marítima. Pero donde el tema de de Bonilla Valladares va tomando relevancia y por qué les estamos mostrando al presidente Juan Orlando Hernández porque de acuerdo con el mismo documento se había hablado, se había rumorado, el presidente Juan Orlando Hernández negó haber tenido vínculos con el narcotráfico, esto en medio del proceso que llevó a la condena de su hermano Tony Hernández en Nueva York, quien espera ser condenado por narcotráfico y posesión de armas, pero dice el documento alrededor de dos mil diez, Hernández Alvarado, Tony Hernández le dijo a un testigo que Hernández Alvarado y CC cuatro. ¿Qué es CC cuatro? Es la forma en que se refieren en este pliego de cargos del departamento de justicia de la fiscalía de Nueva York al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dice CC cuatro o Juan Orlando Hernández ayudó a Bonilla Valladares para avanzar su posición dentro de la Policía Nacional de Honduras y que Bonilla Valladares protegió el tráfico de drogas en respuesta, en recompensa. Hernández Alvarado también dijo que Bonilla Valladares fue muy violento y que tanto Tony Hernández como su hermano, el presidente de Honduras, confiaban en que Bonilla Valladares podía cumplir con asignaciones especiales incluidos, incluido, y estoy citando el comunicado, los asesinatos. Dice el pliego de cargos que identifica a Juan Orlando Hernández como CC cuatro y recordemos, ya en el juicio el presidente de Honduras había negado tener cualquier vínculo con este caso, pero el departamento de justicia está identificando al presidente Juan Orlando Hernández como sospechoso de vínculos con el narcotráfico y con el uso y porte de armas de ametralladoras utilizadas para proteger cargos. Voy a leer más del documento. Dice, Bonilla Valladares explotó de manera corrupta su posición oficial para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger una célula de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineaba, incluido Tony Hernández, a quien de quien a quien se refieren como Hernández Alvarado, y por lo menos uno de los hermanos de Hernández Alvarado, quien es un ex congresista hondureño, y es el actual presidente de Honduras, referido en el pliego de cargos en contra de Bonilla Valladares como CC4. Se lo reiteramos, el departamento de justicia describe al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, como un ex congresista y actual presidente vinculado con este pliego de cargos a una célula de políticos conectados con narcotraficantes que recurrieron según este pliego de cargos al asesinato y a otros usos de la fuerza para el tráfico de drogas. Ya en Honduras se pronunció Juan Carlos Bonilla en una entrevista con nuestra afiliada Televisentro y dijo, me sorprende sobremanera este comunicado y como siempre lo he dicho, yo nunca he sido amigo de narcotraficantes ni tampoco de los supuestos políticos que se han dedicado a actividades ilícitas, dijo Juan Carlos Bonilla. También le dijo a Televisentro, voy a acudir si es necesario con mi apoderado a la embajada americana para presentarme donde sea. Yo soy un hombre que enfrenta las cosas de frente. Es la reacción hasta ahora de Juan de Juan Carlos Bonilla. ¿Quién es el acusado en este pliego de cargos? Me confirman si tenemos ya para analizar lo que significa este pliego de cargos que como decíamos, ya se había hablado, o sea, estaban las versiones que señalaban al presidente Juan Orlando Hernández de ser parte del proceso en contra de su hermano. Él lo había negado, se había distanciado, y hay que destacar, Honduras tiene una muy buena relación con Washington, el presidente Hernández ha colaborado en los esfuerzos en temas de inmigración que ha pedido el gobierno del presidente Trump, pero negó ser él parte de ese proceso. Dice el pliego de cargos que el mismo Tony Hernández está esperando su condena, su sentencia, tras haber sido hallado culpable de los cargos en su contra. Para quienes se unen a esta noticia de último momento, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, dependencia del Departamento de Justicia, emitió un comunicado esta mañana en donde presenta cargos en contra de Juan Carlos Bonilla Valladares, exdirector de la Policía Nacional de Honduras, a quien acusan de narcotráfico y de uso ilegítimo de armas de fuego ametralladoras para proteger cargamentos de cocaína, y dice que trabajaba para una célula de políticos conectados con narcotraficantes o políticos narcotraficantes, entre los que el pliego de cargos incluye al actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, descrito en los documentos como CC4, es el desarrollo que tenemos en este momento, noticia de último momento, lo que ocurre en Estados Unidos, tendremos más reacciones ante este desarrollo. Les repetimos, noticia de último momento en Estados Unidos, el Departamento de Justicia ya describe formalmente al presidente Juan Orlando Hernández como vinculado a una célula de narcotraficantes políticos que usaron su poder para poder enviar cocaína hacia los Estados Unidos. Para quienes no conocen la historia en detalle, el hermano del presidente, Tony Hernández, fue condenado ya, espera su sentencia, y ahora se abre un pliego de cargos contra Juan Carlos Bonilla Valladares, ex director de la Policía Nacional de ese país, quien está acusado de utilizar la fuerza para traficar droga a nombre de políticos conectados con el narcotráfico entre quienes están identificando al actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Les voy a repetir la cita directa del comunicado del Departamento de Justicia. Dice, Bonilla Valladares, por Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre, de manera corrupta explotó las posiciones oficiales para facilitar el tráfico de cocaína, usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger a una red particular o una célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineaba, incluido Hernández Alvarado, Tony Hernández, quien ya fue hallado culpable, y por lo menos uno de los hermanos de Hernández Alvarado, quien es un ex congresista hondureño, y es el actual presidente de Honduras, referido en el pliego de cargos de Bonilla Valladares como CC4. Dice, por ejemplo, en intercambio por sobornos pagados en fondos del narcotráfico, Bonilla Valladares dirigió a miembros de la Policía Nacional de Honduras armados con ametralladoras para permitir pasar cargamentos de cocaína a través de puntos de la policía sin ser inspeccionados o confiscados. Bonilla Valladares, en coordinación con Hernández Alvarado y otros, también le dio a sus miembros, a los miembros de esta conspiración, información sensible de las agencias policiales para facilitar el tráfico de cocaína. Me acompaña ahora, vía telefónica, Mike Vigil, él fue agente de la DEA, es experto en temas del narcotráfico. Mike, gracias por acompañarnos, y bueno, tu reacción a este pliego de un proceso que se conocía, pero en el que ya se habla de manera directa, se señala por parte de estos fiscales del Distrito Sur de Nueva York, a Juan Orlando Hernández, como integrante de una red de políticos narcotraficantes. Mira, no es, no es, no, no es una sorpresa que están acusando a Juan Orlando Hernández. Estamos estableciendo la señal, ¿me confirman si tenemos a Mike? Ah, bueno. Mike, no sé si me escuchas, te confirmo. Tu reacción a este anuncio de la Fiscalía Sur del Distrito de Nueva York, en el que el presidente en ejercicio de Honduras, Juan Orlando Hernández, es descrito como perteneciente a una célula de políticos narcotraficantes. Mira, Juan Orlando Hernández siempre ha tenido vínculos con el narcotráfico, y Hernández y su hermano Tony, que lo hallaron culpable en una corte federal aquí en los Estados Unidos, convirtieron a Honduras a un narcoestado. Y Honduras, bajo de Juan Orlando Hernández, y como cómplice de su hermano, movieron más o menos como 200 toneladas de cocaína de Venezuela, principalmente por Honduras, a México, al cartel de Sinaloa, y no esa cocaína entró a los Estados Unidos. Esto, Mike, no es nuevo, pero ¿qué cambia el hecho de que el Departamento de Justicia ya se refiera directamente al presidente Juan Orlando Hernández, con quien tiene una muy buena relación, como alguien vinculado a una red de narcotraficantes? Dijimos, Bonilla Valladares desmintió, dice estar sorprendido, pero ¿cambia esto en algo la relación y cambia algo la posición de Juan Orlando Hernández y su relación con Estados Unidos? Sí, cambia mucho la relación de Hernández con los Estados Unidos, porque el Departamento del Estado no va a hacer ese tipo de acusación sin tener más pruebas. y en realidad, Hernández fue conspirador, pero no fue acusado formalmente cuando fue acusado su hermano. So, esta acusación yo creo que va a dañar bastante la relación entre los Estados Unidos y Honduras y posiblemente el Departamento de Justicia va a tomar acción y posiblemente acusar formalmente a Hernández. Y eso hay que destacarlo, Michael Vigil, fue agente de la EDA, conoce el tema. A estos invitados los cobija la presunción de inocencia. Tony Hernández, hermano del presidente, fue hallado culpable y espera sentencia. Juan Carlos Bonilla Valladares acaba de ser acusado. Este pliego de cargos identifica al presidente como perteneciente a esa red, pero él no ha sido formalmente acusado, no ha recibido cargos. Eso tenemos que destacarlo. Bonilla también se distanció de ese comunicado. Michael, te sorprendería que existan ya o estén preparados cargos en contra de Juan Orlando Hernández en esa misma fiscalía? Sí, yo creo que eso va a ser una cosa que tiene que ver los Estados Unidos, que tiene que tomar en cuenta y a ver si con eso ya pueden existir acusaciones formales contra de Hernández y muchos miembros de del gobierno hondureño, porque la mayor parte de la cocaína que sale de Venezuela entra por avioneta a Honduras, solo que tenemos a dos narcoestados trabajando conjuntamente Venezuela y Honduras y esta es una cosa que se ha manejado por varios años, no es una cosa nueva. Michael Michael Vigil fue agente de la DEA, conoce el tema y destacaba la diferencia de Venezuela a Honduras es que Honduras tiene una relación cercana con el gobierno de Estados Unidos. Tienen ahí ustedes esta gracias Michael Vigil, noticia de último momento, el pliego de cargos de la Fiscalía Sur del Distrito de Nueva York en contra de Juan Carlos Bonillo Valladares, exdirector de la Policía Nacional de Honduras, quien reaccionó a nuestra afiliada Televicentro diciendo, me sorprende sobremanera este comunicado y como siempre lo he dicho, yo nunca he sido amigo de narcotraficantes ni tampoco de los supuestos políticos que se han dedicado a actividades ilícitas. Dijo además, voy a acudir si es necesario con mi apoderado a la embajada americana para presentarme donde sea, yo soy un hombre que enfrenta las cosas de frente, le dijo a Televicentro, y confirmar que Bonilla Alvarado enfrenta cargos en Nueva York por narcotráfico, por uso de armas, y dicen que trabajó para una red, para una célula de narcotraficantes políticos, entre los que vincula directamente a Juan Orlando Hernández, el actual presidente de Honduras. Reiteramos, lo cobija la presunción de inocencia y contra él no han sido formulados ni revelados cargos en Estados Unidos. Regresamos a nuestra programación habitual, nuestra emisión de en diálogo con Longo Barty.